mi primera convocatoria fue en el español no es gracioso la primera convocatoria no porque estaba firmado por josé luís chilaber nuestro arquero la convocatoria y y nada me comunicaron en el club que mi selección me había convocado y yo estaba muy feliz yo estaba muy feliz y nada veo que la convocatoria estaba firmado por josé luís chilaber yo pienso que me llamaron porque estaba era un nombre importante de mi club marcaba la diferencia y por eso me llamaron por las estadísticas por los partidos jugados por los goles importantes que estaban haciendo y por eso me llamaron no y desde luego la felicidad fue inmensa porque lo máximo para un deportista es vestir los colores de su país yo creo que teníamos grandes futbolistas es la mayoría purista que estaban jugando en el extranjero y cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer dentro de la cancha no y yo creo que tuvimos la mala suerte de tocar contra contra francia porque si no paraguay hubiese llegado lejos bueno la jugada fue de josé luís chilaber fue una un saque de 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 algo como ustedes saben chilaber tiene muy buena pegada tiro creo que peinó richard báez yo entré en diagonal me jugó el cuello con el arquero porque él me salió con todo me achicó el arco le hice pasar el balón por encima después atropellé y cuando iba a entrar me tiré otra vez porque el balón no iba adentro entonces me tiré otra vez de 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 palomita cabeza y metí el gol no yo creo que ese gol no se vio porque hubo hubo problemas en la gradería creo que fue en preferencia y toda la atención estaba así ahí no estaba así ahí y de repente vino el gol y no se vio no negación del ecuador siempre viaja con un convidado especial el ex presidente del país cisto durán valen convidado y honra la delegación por siempre dar suerte la televisión paraguaya se comió el gol ricardo estaba en la repetición de un córner en la jugada anterior al gol cuando quisieron acordar se produjo la única anotación de este pablo césar carpellan y ahí está el gol de miguel ángel benítez el jugador del español de españa ese gol siempre va a ser recordado porque justamente estaba en otro sitio y la lástima fue que no que no se pudo ver pero fue un gol muy importante contra un rival muy fuerte que son los ecuatorianos bueno yo cada vez que me estaba que estaba convocado pisaba acá paraguayo pisaba el estadio sentía cosquilleos no en la barriga se puede en guaraní y estaba realmente está muy motivado porque veía a mi gente a mi familia a toda esa gente que que siempre está pendiente de los jugadores de la selección los ídolos y claro es una responsabilidad responsabilidad muy grande no porque no le puedes fallar esa gente no le puedes fallar esa gente porque hay gente humilde que la única alegría es el fútbol la selección entonces pensando toda esa gesto es toda esa gente no no podés no podés salir a jugar un mal partido entonces yo creo que puede por ahí yo nunca hubo un mal partido en la selección inclusive jugué partidos lesionados y nunca he hecho un partido malo yo creo que si un jugador profesional se cuida y hace bien las cosas jugando fuera es imposible que le salga mal un partido